En Carolina del Norte, la mayoría de nuestras familias hispanas se dedican al trabajo de campo y la característica que ellos tienen es que en sus países de origen no tuvieron mucha formación académica, por lo cual no entienden por qué tienen que estar peleando duro porque los hijos tengan mayores oportunidades para estudiar o tomar opciones educativas muchísimo mejor adaptadas a sus propias necesidades. Ellos no entienden por qué tienen que pelear y líderes comunitarios en Carolina del Norte están haciendo que esta información llegue de manera más precisa y de manera más poderosa a las familias y cada vez más familias se están informando y empoderando en relación con esta información.